En este mismo tenor, la Fundación RinoQ prepara, escuche bien porque puede ser de su interés, prepara una clínica de valoración para pacientes con secuelas de quemaduras. La Fundación RinoQ, que atiende a niños y adultos que sufrieron incidentes que provocaron quemaduras en su cuerpo, llevará a cabo una actividad en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, el próximo 6 de abril, llamada Clínica de Evaloración, dirigida a pacientes con secuelas por quemaduras graves, donde se integrarán menores de otras entidades que atravesan por esta situación. El 6 de abril, vamos a estar en el Hospital Central, vamos a tener una actividad que nosotros le llamamos Clínica de Evaloración, vamos a recibir a más de 100 niños quemados, vienen de los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y todo el estado de San Luis Potosí. Vamos a estar en el Hospital Central, se decía, 6 de abril, de las 8 de la mañana a las 11. Paz Cierro, San Luis Potosí, Cristófé del Galván. Paz Cierro, San Luis Potosí, ¿no?, Paz Cierro, San Luis Potosí. Salmo nos invitado a ser, 5 de abril,